Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Si tienes una intención o petición sobre esta coronilla a la Divina Misericordia, este es el momento para escribirla en la caja de comentarios, para juntos unirnos en común oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos. Ni nos desesperemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús tiene un mensaje muy importante para ti en el Evangelio de hoy. Acompáñanos a escuchar el Evangelio del día y su explicación, y no te pierdas el dibujo que hoy hemos hecho para representar la Palabra de Dios. Solo debes dar clic al enlace que está apareciendo en este momento en pantalla. ¡Gracias!